Esa pregunta está muy odd. Ay, espérense, mi mamá. Hola, mamá. Mamá, estoy grabando un video de mi canal de YouTube. ¿Te puedo llamar ahorita? Ah, listo. Perfecto. Mamá, ¿me dejas grabar este video y ya te llamo? No me demoro nada, te lo juro por Dios que ya te llamo. Te lo prometo. Ok. Perdón. Ok. Hola, mis amores. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón para los que todavía no me conocen y no se han unido a esta familia tan hermosa que crece todos los días. Antes de empezar este video, quiero mostrarles mi placa de YouTube que me mandó directamente YouTube por pasar los 100,000 suscriptores. Todo esto es gracias a ustedes, se los debo a ustedes. Se los debería dar a ustedes, mandar a ustedes. Los amo con todo mi corazón, de verdad. Gracias por creer en este sueño, gracias por creer en este canal y por unirse todos los días a esta hermosa familia. Quiero decirles que tan pronto lleguemos a los 200,000 suscriptores voy a hacer una súper sorpresa para todos ustedes que van a quedar así como... Pero bueno, eso será más adelante. Bueno, chicos, el video de hoy tengo que darle full crédito a Calle y Poché porque fueron ellas las creadoras de este video y son preguntas que he evadido. Me pareció muy chévere este tema, entonces lo voy a hacer, chicas. Y bueno, voy a dejar el video de ellas acá en la descripción para que también lo vean. Y bueno, vamos a empezar por las preguntas que ustedes han puesto en mis redes y que yo no he contestado. Entonces, aquí vamos. Uno. ¿Por qué tu esposo no sale en los videos? Chicos, ustedes han visto algunos de mis videos, de pronto algunos de viajes donde Álvaro sale, sale muy poquito porque él es muy tímido, le dan pánico las cámaras, él normalmente se mantiene alejado de este mundo, el entretenimiento, bueno, del YouTube, de todo, porque, no sé, le da como pena. Y cada vez que tiene que tomarse una foto o yo le pido que está al lado mío en una entrevista o lo que sea, le da pánico. Es como pánico escénico, no le gusta. Entonces, ¿qué hago yo? Pues respetar eso y tratar de no meterlo tanto en los videos para que él no se sienta incómodo ni nada. Entonces, es básicamente por esto. Pero yo sé, yo le tengo fe que algún día él va a perder la timidez y va a salir de pronto en el tag del esposo. Pregunta número dos. ¿De qué vives? Ok, les voy a contar de qué vivo. Económicamente vivo de la televisión, de los programas que he hecho, gracias a Caracol Televisión y gracias a mi querido público. Y bueno, aparte de eso, gracias a alianzas con algunas marcas. Pero pues básicamente creería yo que es gracias al esfuerzo, al trabajo que he cultivado desde que tengo como 18 años. Pero en verdad, todo es gracias a ustedes. Porque si no fuera por ustedes, yo no estaría donde estoy. Pregunta número tres. Lau, ¿qué posición tienes ante la comunidad LGBTIQ? Bueno chicos, yo creo que la intimidad de cada persona es problema de cada uno. Uno no tiene por qué ir juzgando ni opinando sobre la vida de los demás. Tengo muchos, muchos amigos en esta comunidad y varios de ustedes que me siguen y que me quieren son de esta comunidad y la verdad es que los respeto, los valoro y los quiero muchísimo. Muchos trabajan conmigo. Y es más, creo que traje a Albert, que es mi profesor de pasarela. Se los mostré, los invito a que vean ese video súper chévere. Y Albert, si lo estás viendo, I love you. Número cuatro. ¿Qué youtubers no te caen bien? Así pensándolo, no tengo ninguno que me caiga mal. Conozco muy poquitos, he hecho colaboraciones con personas magníficas. Nancy, Loaiza, conozco a Pautips, conozco a Sebas, conozco a Ereca Artista, a Sebas Silva, Pautips, Calle y Poche, todos son muy buenas personas. Como que no, no he tenido roce con ninguno, ni los conozco tan, tan bien para yo decir, ellos son mala persona. Ellos son malas personas, me caen mal. Ninguno me cae mal. Hasta el momento, no he tenido ningún roce extraño. Pregunta número cinco. Lau, ¿por qué iniciaste tu canal de YouTube? ¿No era suficiente con la televisión? Desde chiquita, yo siempre había soñado ser presentadora de televisión, ser cantante, ser actriz, mil cosas. Y se me ocurrió la idea de abrir este canal de YouTube porque muchas personas me juzgaban, muchas personas no sabían cómo soy yo en mi vida normal. Muchas personas creían que yo era una antipática, que era creída, que no pensaban los demás, que solo pensaba en mí misma. Y la verdad, abrí este canal para que ustedes realmente conocieran a la Laura Tomón. ¿Qué es? No la que ven en televisión, la que ven en pantallas, que es un poquito más lejana a la realidad. Y creo que esa Laura Tomón les ha gustado a todos ustedes y he logrado el objetivo del canal y es que me conozcan y que se acerquen más a mí. Entonces fue por eso. Pregunta número 6. Lau, ¿qué es lo que de verdad haces para estar tan flaca? Yo se los he contado, yo me alimento muy saludablemente, soy muy juiciosa con el tema de la comida y de las porciones porque pues yo vivo de mi cuerpo, me gusta hacer ejercicio, hago entre dos o tres veces a la semana ejercicio y yo creo que gracias a este balance he logrado tener el cuerpo que siempre he querido. De pronto sí me hago masajes, los masajes moldeadores, les recomiendo Confi, que son masajes que van a tu casa y te hacen masajes moldeadores y eso también ayuda mucho al cuerpo. No me he operado. Si esa es la pregunta que realmente querían hacerme, no, no me he operado. Gracias. Ok, número 7. Lau, ¿por qué terminaste con Diego Sáenz? ¿Para qué quieren saber? Eso fue hace mucho tiempo. Yo creo que las parejas llegan a un punto en la cual dicen, bueno, fue muy bonito haber estado contigo, vivimos cosas muy chéveres, aprendimos cosas el uno del otro, pero ya como que no funcionan las cosas y eso fue lo que me pasó a mí con Diego. Y bueno, hoy en día yo lo veo y lo saludo, no somos amigos, pero pues nos vemos y somos súper cordiales, nos saludamos muy bien y lo voy a llevar en el corazón como llevo en mi corazón a muchos exnovios que tengo. ¡Oh my God! ¿Es en serio? Pregunta número 8. ¿Laura te casaste por dinero? ¿Por qué me preguntan eso? Oigan, no, yo no me casé por dinero, ¿de dónde sacan eso? El otro día vi, bueno, ya se los había contado, vi un comentario que decía, perra gasolinero, yo, ¿de dónde sacan eso? Creo que lo menos importante que tengo en mi relación con Álvaro es la plata. Yo me enamoré de él porque es un hombre respetuoso, sincero, honesto, noble, amoroso, amorí y no por su plata. Qué triste que vean eso. Siguiente pregunta. Lau, ¿has tenido una experiencia lesbica? Chicos, no, no he tenido una experiencia lesbica como tal. Lo más lésbico que he hecho, pues no, en verdad no es lésbico. Mi mejor amiga Nati Cadena, que la amo con todo mi corazón, a veces molestando, nos damos picos en la boca, pero molestando como friendly, I love you friendly, pero pues, nada raro y la amo con todo mi corazón. El día que se casó, se casó hace muy poquito, ese día yo era como, te amo, pero ya, o sea, es por puro amor y por una relación de hermanas que tenemos hace muchísimo tiempo. Siguiente pregunta, uush, ¿con quién del medio te has acostado? Oigan, que si esto tan horrible, creo que con la única persona que he estado en medios con Diego Sáenz y ustedes lo saben y lo vieron, de resto, he mantenido mis relaciones bien lejanas al medio del entretenimiento. Número once, Lau, ¿por qué nunca hablas de tu papá? ¿Nunca he hablado de mi papá? No, sí he hablado de mi papá, sí he hablado de mi papá, sino que no ha visto todos mis videos, queridos. Yo amo a mi papá, sí, mi papá está lindo esto, te amo papi, te amo con todo mi corazón, gracias por apoyarme y siempre estar conmigo, te amo. Pregunta número doce, ¿quién graba tus videos? ¿Por qué nunca los muestras? Chicos, sí, no es una mentira que yo tengo a mi hermoso equipo de amigos que me ayudan a grabar mis videos porque les voy a ser muy franca, soy un poquito tronca con las cámaras, pero eso sí, edito con ellos, siempre estamos juntos en toda la producción de todo y lo mejor es que son mis amigos y por eso se los voy a mostrar. Está Steffi, espérense y enfoco un poco. No, estoy triste, Steffi. Steffi, bebé, saluda mi amor y por aquí tenemos a mi hermoso y llevamos trabajando hace mucho y bueno, son gracias a estos dos personajes que este canal de YouTube ha crecido mucho. Siguiente pregunta, pregunta número catorce, Lau, ¿alguna vez has ido a una bruja? Sí, cuando era chiquita yo iba a la bruja del cigarrillo que uno fumaba y ella podía ver tu futuro y tu destino en un cigarrillo y yo me lo creía todo, vas a tener no sé cuántos novios, vas a tener cuántos no sé qué hijos, vas a ser no sé qué en la vida, bla, bla, bla y yo me lo creía. He ido por ejemplo a la de la carta astral, a una que me ayudó con un tema de ángeles, pero brujas como tal, yo creo que fue la primera a la que fui cuando estaba chiquita en el colegio. Pregunta número 15 Lau, ¿estabas actuando en el avión? Que sí, estaba actuando en el avión cuando estaba con don César. De pronto se pudo ver un poco teatral todo lo que pasó en ese avión, pero oigan, les juro por Dios que mi miedo y mi angustia sobre un avión no es una cosa para estar molestando con eso. Es un miedo que he tenido desde muy pequeña y quería mostrárselos en un video y gracias a Dios César estuvo al lado mío para poder grabar porque yo estaba temblando tanto que no pude. De pronto sí se vio un poco ya too much, pero esa es la realidad, así es como soy yo cuando me monto en un avión y cuando se empieza a mover, o sea, es horrible, es horrible. Pregunta número 16, Lau, ¿mantienes a tu mamá? Chicos, yo no mantengo a mi mamá, ella tiene sus cosas aparte de mis cosas, ella es mi mamá, obviamente ella me ayuda con muchos temas míos, pero yo no la mantengo, ella es coach nutricional y coach emocional, ella tiene un consultorio en la casa donde van todos sus pacientes y la visitan, es más, yo soy una de sus pacientes, pero no, yo no la mantengo, pregunta número 17, Lau, ¿te intimida Gracie? Gracie Rendón, bueno, seamos honestos, ¿a quién no le va a intimidar Gracie? ¿por qué preguntan eso? por el video que salimos las dos bailando, de pronto sí me intimidé porque Gracie aparte de ser una mamacita, es una bailarina impresionante y bueno, el día que hicimos el video juntas, tronquito bon, dio lo mejor de ella, pero de pronto sí me sentí un poco intimidada, tengo que aprender a bailar un poquito mejor. Pregunta número 18, Lau, ¿por qué te casaste dos veces? ¿por qué hiciste dos matrimonios? ¿no es un poco exagerado? Niñas, el día que ustedes se vayan a casar se van a dar cuenta que ustedes no quieren que este día se acabe nunca, entonces, de pronto eso fue lo que me pasó a mí, yo quise celebrar mi matrimonio dos veces, un matrimonio fue más formal, fue más religioso, fue con toda mi familia, con mis abuelos, con mis tíos abuelos, con mis primos, como un poquito más privado y tenía el típico vestido de ponqué, un poquito más tradicional, y el otro fue en la playa, fue en México, fue fiesta, fue un ritual, fue como más simbólico, y no les voy a contar cuánto me gasté porque pues eso, pues, ¿para qué? ¿no? pues, ¿para qué? y ya, chicos, esas fueron las preguntas que quería evadir, me parece chévere hacer este ejercicio para que me puedan conocer un poco más y para que vean que bueno, me gusta abrirme también en algunos temas que ustedes de pronto consideran un poco tabú, ya se los respondí, espero que les haya agotado, y bueno chicos, como ya les dije, a los 200.000 seguidores, voy a hacer una sorpresa muy especial para todos ustedes, así que, sigan escribiéndome acá abajo, síganme contando qué quieren ver, y bueno, los quiero con todo mi corazón, espero que les haya gustado este video, los amo con todo mi corazón.